chicos saluditos como estamos buenos buenos días buenas tardes buenas noches saludos saludos como están bienvenidos nuevamente a mi canal oa mi página o desde donde quiera que me estén mirando y bueno qué milagro qué milagro que nos nos conectamos aquí en el federico bueno pues voy a hacer un pan esponja déjenme ver déjenme ver quién anda ahí es que últimamente el federico no está notificando y esto la verdad que si está grave no no es que esté grave es que pues luego no subo porque no notifica carmen saluditos como estamos buenas noches vamos a hacer un pan esponja para 18 a 20 personas porque voy a hacer mañana un beso de ángel y pues se los quiero compartir chicas ya sé que ya se los he hecho como un millón de veces o más pero pues igual a mí me gusta seguir estén los compartiendo para la gente nueva o para las personas que dicen que no les queda pues para que les quede para que se les pegue chicas así es que vamos a comenzar de volada y rápido nomás déjenme compartir rapidito nomás tantito para que otras personas puedan ver mis vídeos voy volando voy volando chicas saludos saludos como estamos saluditos voy voy vamos a hacer un pan esponja de 8 pulgadas y también voy a hacer un flan o de veras ahí tengo caramelo para mi flan yo creo que no voy a hacer caramelo porque ahí tengo y es el que voy a estar usando saludos a todas las respuestas aquí gracias por conectarse yo sé que es fin de semana y pues ya tienen mucho trabajo hay mucha gente que tiene mucho trabajo de repostería o de lo que tengan pero ya es tiempo ocupado chicas bueno yo creo que ya con esto porque no veo no veo claro voy voy gracias 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 por compartir chicas muchas gracias vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es poner diciendo buscando el de media plancha a mí me gusta para no ir tan lejos a buscarlo a pues puedes gratis puedes poner en el tiki tag mira aquí te lo voy a demostrar para que veas que no buscó no buscaste bien mira vamos a ir al tiki tag déjenme lo bajo porque si no luego derechos de autor una vez que estás en el tiki tag vas a poner aquí en la lupa pan esponja para la esponja media plancha hay de blogs aquí le puse planja hay de blogs y estás ahí te van a salir mis panes de media plancha mira luego luego ahí sale pastel para media plancha está súper fácil de encontrar si no quieres aquí en el federico porque se te hace difícil también los tengo en el tiki tag nomás pones en la lupa pan esponja media plancha hay de blogs y ahí te va a salir sale vamos a seguirle chicas dice aunque lo compartas un millón de veces siempre disfruto de tus explicaciones muchas gracias y anexis ahorita hasta cuba que padre muchas gracias por estar aquí rosita sánchez saluditos lucy cómo estás buenas noches verónica dice de cuando a mí me voy a hacer la mera verdad cuando me pidan es que luego a veces si no me piden pues yo me quedo ahí con el con pastel o ya ven que pues se desperdicia chicas se desperdicia porque aquí prácticamente nadie come pastel en esta casa y no sé pues aquí mi viejo no come porque tiene diabetes no le gusta mucho mi hijo pues dice que de por sí que ya está gordito y por esto casi nadie come aquí entonces no hago para aquí para la casa pero siempre que me encarguen uno pues yo se los voy a compartir ok así es que vamos a comenzar con este pastel que es 8 pulgadas o pero de veras la semana que viene tengo uno de media plancha a pero si lo quieren de vainilla rosita saluditos raquelito cómo estás buenas noches pues bueno vamos a comenzar chicas súper fácil ya saben misma dinámica de siempre la única cosa es que ahora pues ya le agregue otros y otros ingredientes que no es casi nada un poquito de harina un poquito de fécula de maíz es lo que le agregue extra vamos a estar usando el globo para batir nuestros huevos y aquí vamos a poner 6 huevos grandes o 7 huevos medianos a chicos siempre yo les digo que yo uso huevo chico entonces yo le pongo 7 y una taza de azúcar chicas que no se nos olvide ponerle el azúcar porque si no pues esta no esponja vamos a llevar a batir aproximadamente ocho minutos o hasta que esto doble volumen siempre vamos a batir a velocidad alta y también vamos a prender el horno 350 grados parence y vamos a hornear por 30 minutos chicas vamos dice anita cómo estás anita contreras saluditos gracias por compartir chicas mari velez saluditos buenas noches pati sánchez buenas noches como estamos pati vamos a darle toda la velocidad y ahorita les voy a enseñar las galletas que hicimos en el curso del día de hoy unas todavía están calientes por eso no las no las partí pero ya la verdad están bien riquísimas de mis saluditos como estas buenas noches anita hoy tuvimos un curso de galletas déjenme les enseño en lo que esto se debate para ponerle máxima velocidad ahí está máxima velocidad bueno hoy estuvimos haciendo un curso de galletas por sólo 18 dólares el curso chicas en el cual incluimos estas galletas todas las galletas son diferentes ok son cinco diferentes galletas les quedé debiendo un vídeo de galletas que apenas ahorita me acordé pero mañana se los voy a hacer miren estas galletas son con canela están súper mega deliciosas estas son de brownie me encantaron estas en español se llaman huella digital hicimos galletas de avena y galletas de limón la verdad todas quedaron bien hermosas de preciosas pero mi favorita de todas estas es estas estas son mis favoritas chicas miren están súper deliciosas bien cocinaditas esto es coco y me encantó este curso chicas la verdad bueno todos me encantan pero pues siempre tratamos de hacer lo mejor que se puede y también a veces pasan cosas y luego les digo lo que sí lo que no porque si me pasa algo aquí en en vivo perdón pues ya saben que no lo deben de hacer para que no les pase así es que este fue el curso de hoy chicas estuvo bien bonito así es que vamos a seguir con nuestro pastel aquí recuerden que tiene que hacer doblar volumen como si fueran a capear chile relleno si no no les va a quedar esponjado su pan esponja ok dice quisiera de brazo citano tengo una receta de brazo citano que les voy a compartir chicas obviamente no es el del curso porque el del curso es el del curso pero tengo una receta de brazo citano con con pan de con harina de panque y queda súper mega delicioso se los voy a compartir van a ver que mañana se los voy a hacer eh verito arredondos saluditos como esta luce lena muchos saluditos buenas noches dice raquelita pene ya voy a tratar de hacer el pan esponja otra vez más a ver si claro que te va a salir raquelita si te va a salir de verdad nomas es cuestión de que sigas al pie del cañón dice miren a mi se me baja en cuanto a los sacos del horno posiblemente le faltó tiempo en el horno es que a veces cuando el horno no les esta trabajando bien eh lo sacan y todavia esta crudo el pan en medio puede ser es una de las posibilidades anita este tataray colín saludita hasta la paz baja california sur muchas gracias anita yo la verdad les comparto con mucho gusto eh claudy se cree dice de galletas si le digo a mi viejo hay que regalar estas galletas porque no podemos tener aqui la tentacion chicas eh anita contreras saluditos natacha saluditos como estamos natacha eh lenny chicos les recomiendo este curso esta super genial gracias lenny de veras lenny les habia dicho en la ultima parte que las de avena y las de limon no las juntaron tanto a la hora de hornear para que no se peguen dice mariana marita no tengo esta batidora es mas tiempo con la manual si maris se puede hacer con la manual pero si es un poquito mas de tiempo matasha muchas gracias michi parrado saluditas buenas noches hago un pastel de chocolate con trozos de chocolate pero por supuesto chicas aunque sea uno chiquito pero me voy a compartir para no tener tanto pastel Moidalena saluditos como estas buenas noches Bianca Martinez saluditos gracias por compartir chicas muchas gracias Erika saluditos del cabelaste con mucho gusto Anita Diana Medina saluditos miren como va cambiando la consistencia ya casi ya casi chicas Kaby Leiva saluditos como estas buenas noches Nancy nava tienes la receta del pan de mucas claro que si Nancy igual si pones en la lupa en google en youtube en el federico pan esponja de chocolate o de mocha ahí de blog ahí te va a salir Maura como estas saluditos Nurpin saluditos buenas noches ahorita buenas noches como estamos hasta tiempo Mari Sánchez dice que es nueva bienvenida Mari espero que te guste este contenido aunque hablo mucho pero bueno Francis saluditos buenas noches muchas gracias eh Natacha dice voy a querer se puso mas adelante estoy muy contenta con usted ha aprendido mucho en poco tiempo me siento contenta muchas gracias Natacha de verdad cuando gustes aquí estamos miren ya miraron la consistencia de este huevo verdad así es como debe de quedar el huevo que parece tal cual para batir chiles rellenos ok esta es la consistencia que debe de quedar y en este momento le vamos a agregar el aceite y la vainilla ustedes lo van a poner una cucharada de aceite pero yo se lo voy a poner a hacer tanteo pero ustedes lo van a agarrar su cucharita medidora ok y también le van a agregar una cucharada de vainilla y si ustedes piensan que huele a huevo le van a agregar aquí una cucharadita de vinagre blanco con eso tienen chicas para que no huele a nada aunque yo digo que no huele pero ya ven que cada quien pues ahora vamos a poner una taza y media de harina todo uso y una cucharadita o una cucharada de polvo para uniar ahora les voy a decir que la harina es la que yo uso aquí esta la harina le voy a poner una cucharada de fécula de maíz y una cucharada de polvo para hornear miren de fécula de maíz va a ser 15 ml y de polvo para hornear 5 ml entonces acuérdense que hay diferencia miren voy a volverla a agarrar para que vean la cucharada de pecula de maíz fue la grande que es cucharada y de polvo para hornear es la chica que es cucharadita aquí tenemos las dos cosas la vamos a agregar a la harina y ahora si le vamos a bajar a la velocidad numero uno y ahi le vamos a agregar los ingredientes secos a ver si me alcanzan a mirar desde ahi no me asomo porque me comí una galleta y ya se me esta saliendo la panza y ahorita vamos a engrasar los moldes son dos moldes de 8 x 2 pulgadas cada uno se me hace que no deje la receta ahorita pero ahorita se las voy a escribir aqui en la descripcion una vez que ya le agregamos todo chicas ya solamente le vamos a apuntar aqui un dos tres y listo ya esta yo no se porque yo siempre digo eso que un dos tres listo como que siento que ya tengo la medida dice eh claudita dice buenas noches saluditos como estamos claudita andrea dice se ve muy bien su batido muchas gracias andrea de eso depende que nos salga esponjoso el pan o no ok de esto depende de que nuestra mezcla tiene que estar asi tiene que estar como esponjoso y tiene que quedar en punto de letra asi si no les quedo en punto de letra lo mas seguro que no les va a esponjar tambien obviamente que yo les he dicho que es muy importante que su horno este trabajando al 100% porque a veces los hornos no trabajan bien y ustedes ni cuenta se dan porque asi me paso a mi con este horno que la verdad no trabaja bien de un lado solamente del otro entonces uno ya cuando aprende a conocer el horno es cuando ya sabemos como, como hornear chicas ahora si vamos a ponerle su desmoldante a los moldes yo entre mas espacio tengo mas quiero miren déjenme quitar esto vamos a ponerle el desmoldante que ya tengo bien poquito porque fíjense que se me olvido comprar la manteca vegetal para hacer el desmoldante vamos a poner dos moldes son de 8 pulgadas por dos de alto cada uno y aqui tengo poquito desmoldante casero miren todavia tengo poquito del que hice apenas pero si voy a ocupar mas entonces le agregamos el desmoldante rosario saluditos a san ignacio muerto sonora muchos saluditos cari saluditos como estamos buenas noches pita romero saluditos dice la receta de crema diplomatica crema diplomatica chicas es solamente eh como se llama ese que le ponemos a las tartitas espereme esto no creen que ya que le paso sino que me quede pensando como se llama es que ya se me va el rollo chicas no espereme crema diplomatica no es nada mas que chantilly y crema pastelera revuelto eso es crema diplomatica chantilly y crema pastelera osea ustedes van a hacer una crema pastelera y cuando ya este lista ahora si ya le van a echar chantilly la van a mezclar bien y eso es la famosa crema diplomatica no tiene nada de ciencia pero eso si sabe delicioso les digo que se me olvida andale mari crema pastelera es crema pastelera y chantilly gladys buenas noches cuanta su batidora esta batidora es de 5.5 es de 5.5 pero ahorita que fui a cosco hasta grabé porque dije voy a subir un video estaban las batidoras como la roja que tengo ahí en 300 y algo que es la de 6 pero la de 5.5 me costo como 270 y algo dice muchas gracias con mucho gusto dice chiquiniquira me encanta todo sueño en algún momento hacer pasteles querer es poder chiquillas querer es poder de verdad se los digo en serio si ustedes quieren ustedes lo van a hacer ahora si vamos a dividir nuestra mezcla en los dos moldes y ahorita nos vamos a preparar para nuestro flan miren quedo tan esponjado que este pastel va a quedar bien grande siempre tenemos que poner a tres cuartos porque si le ponemos mas pues se nos va a tirar la mezcla y para que quieren se hace un desastre hay personas que pesan la mezcla pero yo lo pongo así directamente directo al grano chicas vamos a llevar al horno ya esta listo ahorita les enseño cual es mi batidora manual ok vamos a llevarlos al horno miren ahora les voy a dar unos calcitos para sacarles el aire y luego no salga por dentro lleno de hoyos porque la idea es que no salga con tanto hoyos ahora si le voy a poner tiempo 30 minutos ahí esta mientras tanto vamos a hacer nuestro flan chicas déjenme llevar esta para allá pero tambien las quiero leer a ver dice pita con mucho gusto dice osejana ay chicas estan viendo que yo con trabajos leo y esos nombres ya no me los puedo aprender ya me quedo en shock hay medio limpiada para hacer aqui el flan para el flan voy a estar usando un molde de de cuanto chicas? a ver de 3 pulgadas de alto este este y ahi tengo caramelo yo creo que este es el que voy a usar pero no lo quiero meter junto con los panes porque luego les entra como vapor a los panes y no me gusta se me vaya a bajar y para que quieren pues miren aqui tengo caramelo este es camarón, caramelo, caramelo, camarón uchale no me la se y le voy a poner a todo alrededor no le quiero poner tanto porque les digo que solamente es un un chis, un este flan para relleno no es que le voy a poner el flan asi es para rellenar vamos a licuar lo del flan gracias por compartir Lupita Mari muchas gracias por compartir gracias por las estrellitas chiquinquira alvarez conde muchas gracias que esta haciendo hoy? estamos haciendo un beso de angel chicas un beso de angel malvado hasta voy a hacer el el flan y lo voy a dejar aqui reservando y tambien voy a hacer las 3 leches para ahorita que salga mi pan ya este listo todo y luego les enseñare a hacer un cake topper chicas pero la mera verdad que yo no se a veces la las impresoras como que se lucen cuando hago en vivo y como que no quieren trabajar no se porque se ponen sus moñitos ahi esta el caramelo vamos a hacer la mezcla agustin balam saluditos buenas noches como estamos marielena y se la felicito por tan bello trabajo que hace me fascinan sus trabajos y pasteles muchas gracias mari por comentar cual es el precio yo lo di este en 85 este san ruiz mine mine nancy garcia saluditos desde reinos a tamaulipas que esta haciendo estoy haciendo un besito de angel o dejenme enseñarles la batidora bueno la que yo les recomiendo la de 5.5 o la de 6 dejenme se las enseño esta que es la de 6 la verdad pues esta super bien porque le cabe mas mezcla pero esta que es de 5.5 que esta mas barata trabaja pero excelentemente me encanta esta batidora cuando yo la compre la verdad mire las aspas y yo dije no siento que esta no me va a gustar pero que creen que esta me ha encantado mucho como que los batidos de la esponja lo dejan bien bonito esta la de 5.5 este trapo no lo vieron es que parece mi calzon chicas y esta que es de 6 tambien trabaja bonito pero no se a mi me encantó esta yo no se si sea por la por las aspas por las estas el globo trapo quitate esta tambien me encanta esa es mi favorita pero le cabe muy poquita mezcla esa le cabe para uno de 6 máximo 9 huevos mas no le caben y esta si le caben 2 mezclas y esa tambien lo que pasa que la negrita se me rompio esta varilla miren entonces no he comprado el globo porque aqui le falta una varilla este ya de hecho ya no sirve pero esta me encanta y esta tambien pues esta casi no la uso mucho y una que esta ya abandonada miren esta nuevecita esa nomas que se me cayo una vez y se le zafo la cosa de enfrente pero trabaja al millon y esta tambien esta batidora no la uso esta no me gusta esa no se la recomiendo para nada yo se que hay gente que le gusta esta batidora pero yo siento que no trabaja para lo que yo hago asi es que una kitchen definitivamente puede ser esta o esta si es que quieren para negocio para vender pasteles porque si es para la casa pues una como la negrita esta perfecto déjenme la leo dice que marca es buena pues definitivamente la kitchen chicas yo les digo que a mi kitchen ni me voltee a ver si quiera pero pues es lo que a mi me gusta déjenme traer mi mi licuadora vamos a hacer la mezcla del plan voy a estar usando la ninja osea esta no esta licuadora fíjense que esta no me gusta a mi para nada no siento que no muele chile no muele nada para mi todo queda este como muy entero en esta licuadora asi es que yo solo la uso para cuando hago pastel de zanahoria aqui muelo la zanahoria para cuando hago el flan cosas asi pero para cocinar esta no me gusta tampoco me gusta la la princesa no me gusta porque luego luego huele a quemado y como que no aguanta no aguanta carrilla chicas dice en donde la compro la batidora la negra la compre usada esta la azul la compre en sams y la roja la compre en cosco chicas de cuantos litros es mejor eh yo no no se de litros chiquillas yo no mas se que es de cuartos yo tengo la vida sana princesa yo tambien pero no me gusta jina mira de verdad tampoco la no te miento aqui esta la princes esta no la uso yo para nada porque no me gusta esta la usa mi viejo para sus licuados y eso esta tambien hay una cosa que no me gusta de esta yo creo que todas las feridoras verdad cuando la abres mira por cierto la dejamos sucia cuando la abres en la parte de aca abajo yo no se porque lo hicieron tan incomodo para lavarlo chicas esta muy incomodo para lavarlo entonces luego la tengo que voltear y echarle liquido para grasa no es un rollo pero eso si mi favorita de licuadora es esta esta es la favorita miren esta si me encanta esta si se la recomiendo 100% la Vitamix esta no se les va a acabar nunca y si algo le pasa a su licuadora si la compran en Costco les dan otra nueva tiene como 10 años de garantia o mas yo no creo que nos la acabemos en 10 años pero bueno ya me fui de largo al chisme sirve que se va haciendo el pan bueno pues vamos a hacer nuestra rescata chicas de nuestro beso de angel ay que calor que calor esta haciendo o sera la menopausia voy volando voy volando chicas voy volando y voy volando yo no se si sera la menopausia o de veras este calor solamente voy a hacer una receta chica porque como es para un relleno solamente pues no quiero hacer mucho ok entonces vamos a hacerlo voy volando voy volando voy volando voy volando voy volando yo misma estoy mirando cuanto le puse dije cuanto le puse bueno depende de los huevos porque hay personas que me dicen yo le pongo 4 huevos yo le pongo tanto pero pues ya ven que cada quien trabaja diferente chicas es que vamos a ponerle 5 huevos pero yo uso medianos eh vamos a ponerle la evaporada la condensada la vainilla y un pedacito de queso crema vamos a llevar a licuar y vamos a hornear 350 grados fahrenheit por una hora 20 minutos yo es el tiempo que yo lo horneo déjeme traer las leches como me puse ahí en el timon y que no estaba preparada saludos saludos chicas gracias por estar aquí aquí les voy a dejar todos los ingredientes en la descripción para que los puedan mirar ahora si déjenme leerlas aquí dice comadre comadre bien es que saluditos como estamos Andrea muchas saluditos hasta Campeche Campeche como estamos eh como estas saluditos buenas noches con mucho gusto ya saben dice la batidora de princesa viene muy delicada yo quise batir algo no mira esta batidora yo siempre les he dicho miren yo no estoy en contra de nadie porque todos tienen derecho a hacer su chamba pero la gente luego se enoja porque a mi no me gusta la princesa esa marca no me gusta la batidora no sirve para trabajar chicas la mera verdad sirve para unas personas que que nomas tienen una batidora así de lujo que de repente van a batir algo pero imagínense para uno que las trae en friega no pues no no jala están muy aguadas y menos que uno luego hace pan la masa del pan no la bate la princesa la mera verdad I'm sorry I'm sorry pero no funciona todo lo de princesa esta como muy aguado y la la licuadora es porque siempre huele a quemado cuando la uso incluso se me ha apagado y luego ya pero es porque yo las uso mucho pues también como les digo no son cosas para trabajo pesado son cosas para tratar por eso el nombre lo dice todo son para las princesas no para las mujeres trabajadoras dice amiga betty como estas saluditos saluditos que bueno que pasaste por aquí betty miri saluditos como estamos saluditos hasta nueva york para bian's cake muchos saluditos dicen la batidora negra cuanta mezcla que cabe para pan esponja yo ahí le pongo máximo nueve huevos como para un pan de doce pulgadas que pongo nueve huevos en cada en cada molde ahí si lo puedo hacer pero más ya no le caben más ya no le entran ahí voy a ponerle un pedacito de queso crema chicas verónico ochoas saluditos como estamos saluditos desde canadá eh una chingonería jeje la modificación de pan esponja muchas gracias mari que bueno que te ha servido de verdad me encanta escuchar eso bueno leer leer porque me estoy escuchando chicas que opinan ustedes ya romper dieta o seguir es que la verdad no ya me estanque en en doce libras y no bajo más chicas no bajo más yo no se estaba pensando lunes comenzar la dieta del huevo otra vez porque ahí fue donde si bajé bastantes libras porque siento que estoy estancada quien se anima quien quiere entrarle a la del huevo para no para no sufrir yo sola con los huevos dice este mandenme corazones son gratis ah si cierto regalenme corazones chicas para sentir que alguien me quiere es que nunca nadie me ha querido Margarita saluditos dice Raquelita me regalaron una como la negra ah esa negra es mi favorita Raquelita esa negra mira esa tiene historia porque esa la compre usada en el tiempo que estaba mas amulada aqui en los estados unidos porque yo he pasado tambien aqui hambre no crean que no entonces pues yo yo dije voy a comprar una batidora usada aunque sea pues para poder trabajar verdad porque siempre mi tirada era trabajar pues para pues para ayudar a mi a mis hijos a la familia pero pues no me alcanzaba para una batidora yo por eso si las entiendo si las entiendo osea si hay para comer si regalan comida en todos lados en las iglesias pero pues quien nos va a regalar una batidora verdad entonces esa la compre usada pero gracias a dios que se la compre a unos gringos y ellos la tenian nuevecita osea la verdad la verdad ya tengo la edad que tiene Dieguito con esta batidora porque Dieguito estaba recien nacido cuando yo la la fui a traer y ya fuimos con unos güeros y la miramos y yo dije ay que bonita y pues me enamore de esa batidora chicas yo la quiero mucho porque fue mi primera batidora asi buena que tuve vamos a llevar a licuar para ponerlo en el molde pero lo vamos a pasar por un colador voy 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 y Y ya está. La razón por la que lo paso por un colador chicos es porque el queso nunca lo saco a temperar, entonces se puede quedar ahí bolitas de queso y ya una vez que lo paso por el colador, ahí se queda todo. Oigan yo no sé si nomás yo o ustedes también, pero que creen, no tengo trabajo chicas, chicas y chicos, quien sabe que paso, que paso si mis pasteles son mega deliciosos y mis precios son super accesibles. Bueno, que puedo decir yo, ah, pero la mera verdad que no, ya tiene rato que no tengo trabajo, tengo muy poquito trabajo. Miren ahorita mañana nomás voy a hacer este pastel. Es todo. Miren ahorita que es por el regreso a clases a lo mejor, pero, pero la verdad, yo no, yo si me preocupo porque yo no tengo trabajo. Le digo a mi viejo que está pasando, o sea, hace ya tiempocito atrás, yo tenía mucho trabajo, muchos pasteles, o a lo mejor ahora que sea tiempo de frío. Yo pienso que es por el calor, no sé, pero pues a ver, díganle eso a mis viles, ¿verdad que no? Dice, amiga, tengo una consulta, ¿cómo puedo agregar jugo de naranja a un queque? Pero, Moni, pero, ¿cómo, a qué te refieres? ¿Como un pastel tipo tres leches, pero con jugo de naranja o cómo? Dice, ¿debo quitar leche? Es que no creo que se lleve bien la leche con el jugo de naranja. Yo pienso que no, no, no se llevaría bien. Marisela dice, está bien bajo el trabajo. Sí, de verdad que aquí está bien bajo el trabajo también conmigo, demasiado. Y están muy bajas las ventas por el regreso a clases. Entonces, saluditos hasta Oaxaca, Margarita, muchos saluditos a toda mi gente bonita de Oaxaca. Yo sé que, no sé si ustedes me creen cuando yo les digo, a mí me encanta Oaxaca. Si les digo es porque yo conozco Oaxaca, chicas. No todo Oaxaca, pero yo sí he visitado Oaxaca. Cuando les digo solo Veracruz es bello, yo viví en temporaditas en Veracruz, chicas. Yo conozco Toluca, conozco muchas partes, Campeche, Acapulco, Huatulco, muchas partes. Por eso cuando luego me dicen aquí, yo digo, ay, yo conozco. Ya, mis saluditos hasta Reynosa, Tamaulipas, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ya va a salir casi el pan esponja. Voy a traer un traste para poner este baño, María, y meterlo. Voy volando. Mientras sale, vamos a preparar las tres leches. Vamos a preparar las tres leches para este pan. Aproximadamente yo uso 24 a 26 onzas para un pastel de 8 pulgadas. Ya casi va a salir el pan. Como el agua tiene que estar caliente, yo le prendo aquí el humbre tantito, miren. Aquí lo voy a poner aquí. Y le prendo que se vaya calentando para poner ahorita el flango. Ahora sí, vamos a preparar las tres leches, chicas. Aproximadamente 24, como entre 24 a 26 onzas de tres leches. Voy a ponerle evaporada, condensada. Crema para batir, que eso equivale como si fuera media crema. Y un poquito de leche de galón. Salito, hasta Venezuela, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Lai. Gracias, de verdad. Y fíjate que yo siempre ando diciendo que la gente que vive en Venezuela son muy inteligentes. Yo no sé por qué tengo esa idea en mi mente. Pues son muy inteligentes. Pues me he atapado con las ciertas zonas de Venezuela. Y wow, wow, chicas. Déjame abrir esta lata. Y quiero ver si tengo lechera abierta, porque a veces tengo lechera abierta. Dice, ¿cuál es el precio más o menos de las batidoras Kitchen? Ah, ahorita te voy a enseñar una que miré ahorita en Costco. Déjame ver si tengo aquí la foto o en el otro teléfono. Estaba en pasadito de 300. Déjame ver si sale aquí. No, no está. Es que lo tengo en el teléfono donde estoy haciendo el like, pero valía como 300 y algo. Raquelita, estas de pico me gustan porque son bien prácticas para trabajar. Ya le puse ahí la leche evaporada. Yo con la chancla. La leche condensada, pues ya está al gusto de cada quien, chicas. A como la quieran endulzar. Yo ya le pongo al ojo, pero son 24 a 26 onzas de 3 leches para los 2 panes. Aquí ya nada más me falta ponerle la lechera. Este pastel lo di en 85 dólares, chicas. Ni un dólar más, ni un dólar menos. Oh, miren, ahorita les voy a enseñar un batidor de globo que me compré chiquito. A ver si funciona aquí, si no se me sale todo. Me tengo que apurar porque ya va a salir el pan. María Angélica López, saluditos hasta Cotija, Michoacán. María, muchas saluditas hasta Michoacán. Ya saben, yo soy mitad Puebla, mitad Michoacán. Más Puebla que Michoacán, pero pues... Ahí tengo la de las dos partes. Chicas, si a la otra que hago en vivo no tengo un abrelata eléctrico nuevo. Y ahora sí me cambio el nombre porque ya... Siempre que hago en vivo batallo con este abrelata. Se luce. Buenas noches, Socorito. ¿Cómo estás? Saluditos, qué milagro. Evel Hugo, saluditos hasta Perú. Oye, Evel Esteve. Es cierto que en Perú la altura, que no sé qué, que da mareos. Luego siempre digo, quiero conocer aquí, quiero conocer allá. Pero luego me platican cosas de que Perú, que por la altura... Ya ven que yo como ni estudié, ni tengo idea. Ya lo dije, ¿será? ¿Será que no se siente mal por la altura? I don't know. La leche condensada es al gusto, chicas. Depende cómo le guste a su cliente. Vamos a agarrar el batidor que les dije. A ver si no hago aquí un desastre. Ana Luisa, saluditos desde... Desde él. Altísimo, me supongo. Miren. Vamos a ver si es cierto que bate, que bate chocolate. Y ya casi vamos a sacar nuestro pan. Y ahorita les voy a mostrar el resultado. Y que se me haya hundido, ¿eh? ¿Para qué quieren? Me da el teleles. Gracias, gracias por compartir, Mari. Muchas gracias. Oh, y... Itzmo de Tehuacán. Ay, Dios. Ahí sí me quedé sorprendida. No había escuchado ese lugar. Voy a creer. Si quieren que hable inglés y no puedo ni hablar español siquiera, chicas. Menos inglés. Ahí está. Le voy a echar otro poquitito, no mucho. De crema para batir. Ya tengo como la medida de esta jarrita. Ahí está. Por cierto, si quieren ver esta jarrita, chicas. Aquí en mis favoritos lo pueden ver, miren. Se van a mi página. Ah, no, esta no es mi página. Se van a mi página que está ahí de blogs y más. Le dan para abajo y aquí donde dice link, le dan click. Y luego, aquí dice, miren, jarra de pico largo. Ahí está. Eh. Ya estoy aprendiendo porque nomás yo no le hallaba cómo ponerles aquí los favoritos. Todo para mis panes. Lista de cosas para sublimar. Cake topper. Alizadores de acetato. Desgranador de elote. Bandas para el cabello. Colorantes en gel. Aquí está todo lo que yo saco luego aquí. Para que sepan. Ok, aquí abajo. Aquí abajo, donde dice link tree. Ahí me erito. Déjenme ver cómo va el pan. A lo mejor ahí sale antes. ¿Conoces este Cunchitán de Zaragoza cuando? No, no, no conocí. Lo único que conocí de Huatulco fueron las playas. La mera verdad. Luego de ahí fuimos a Oaxaca, donde está el tule. El árbol del tule. Es que la verdad mi papá sí nos paseaba mucho. Pero como todavía estaba yo más chica, pues. De lo que más me acuerdo, sí es de Veracruz. Dice, discúlpenme la crema para batir. Sí, es heavy cream de la que no tiene azúcar. El pan ya está listo, chicas. Miren, les voy a dar un tip, ok. Miren, ahí está el pan, ¿verdad? Entonces, yo puedo mirar que ya está listo. Pero si ustedes tienen duda y ya después dicen, es que lo saqué y al sacarlo se me hundió. A veces yo le pego aquí, miren. Si tiembla de en medio, el pan está crudo. Ok, pero no tiembla. La otra cosa que también hago, más que ustedes no lo hagan con la mano porque se van a chamusquear. Muevanle así, ¿verdad? Tóquenle aquí, ya está. Este pan ya está. Ya está listo, chicas. Vamos a sacarlo. Porque si lo tocan de en medio y sienten que el pan está todavía aguado, pues no está listo. Y es que su horno no está trabajando al cien. Disculpen, acá vamos a... Ah, sí, ya. Gracias, compartí, chicas. Muchas gracias. Muy agradecida. Vamos a sacar el pan. Le voy a poner un pedacito de papel. Porque alguien me dijo que si le ponía papel de estraza, se le iba a caer la panza rápido. Vamos a ver. Miren qué bonito me quedó. Qué bello, qué hermoso, qué precioso, qué suavecito. Inmediatamente lo van a sacar, chicas, para... Que no se les vaya a hundir, a pegar, a encoger. Inmediatamente lo sacamos. Miren qué bonito. Qué chulada. Tienen que ponerle bien este desmoldante para que no se les vaya a pegar en ningún lado. Dejen traer mis bolsas, se me olvidó. Miren... 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 Ahorita te doy medicina Regresamos el pan Ahorita te doy medicina papi Y no, no se le quitó La panza Yo quería que se le quitaran la panza Vamos a sacar el otro Y vamos a meter Nuestro flan Miren que chulada, que hermosura de pan Miren Inmediatamente lo volteo también este Y déjenme meter el flan Ya el agua se tibió ahí Con mucho cuidado 350 y le van a poner 1 hora 20 minutos Ahora si con cuidado le quitan este Porque Las quemadas están de peso También la pregunta que siempre me hacen Si pongo las leches con el pan caliente Pues el pan no está tibio Perdón Porque este pan se enfría muy rápido Entonces ahorita si está caliente lo acabo de sacar Pero ahorita se va a abrir muy rápido Pasa mañana el pan Y eso por qué Porque So we were walking a lot Remember Texas Roadhouse Like the stores Like a lot Walking a lot A lot Ok, here No es cierto Caminamos tanto Agárrala Porque no puedo Agárrala bien Un poquito más Agárrala Agárrala Ándale No le suelte Ahí está Ya viene chicas Discúlpenme Es que le duelen sus piernas Fíjense que él tiene riumas Y de repente Este Cuando anda mucho en short Y la corre mucho Empieza con las riumas Dice Sus pasteles siempre le quedan bonitos Muchas gracias Mari La verdad que Un tiempo se me empezaron a hundir Y yo dije ¿Qué está pasando? Pero estoy segura que era La harina que compré A lo mejor No estaba en buenas condiciones Chicas Vieran como la pasé Ese tiempo Que se me andaban Rompiendo los panes Ahora sí Le voy a tratar De quitar la Panchita Para que pueda entrar la leche Porque si no No entra Dice Araceli Barra Saluditos ¿Cómo estamos? Carmen Se ve todo muy rico Muchas gracias ¿Cuántas personas Comen con una Tres leches Para la charola De trece por nueve? Pues depende Depende Como lo vayan a porcionar Pero yo lo que digo Una charola De trece por nueve Yo lo hago Con nueve huevos Y aquí estamos Haciendo con seis huevos Entonces Este Es para veinticinco personas Por el flan Entonces Yo pienso Que la charola Tiene que ser Como para veinte Veinticinco personas Porque no lleva relleno Y eso Socorrito Muchas gracias Yo Zapata Dice entonces Si no le pongo Las tres leches Luego de sacarlo Del horno Por eso se me seca El pan Si puede ser Que si sea por eso Déjenme quitarle La panza Pero como aquí No voy a poder Porque yo pensé Que me iba a quedar Salido Así se la vamos a quitar Con mucho cuidado Creo que este cuchillo No es No es la mejor opción Es que si le pongo Las tres leches Con la costra Pero luego siento Que no No se expande Bien por todo el pan Por eso mejor Se la voy a quitar Luego al otro día Cuando voy a decorar Digo Ay porque aquí No le entró la leche Y yo ya me di cuenta Que si le quito La costra Si queda muy bien Mojadito Todo el pastel Ya no le batallo Mañana Entonces mejor Se la quitamos Más vale prevenir Que lamentar Luego por la huevonada Siempre yo digo Que huevon Trabaja doble Ahí está Ahora si Regresamos al molde Chicas Y hace rato Estaba leyendo Los comentarios De un video Que hice Entonces Hay gente Que a fuerzas Dice que una rata Pasó Una rata rosa Porque eran mis Como los videos Son editados Y los edito En cámara rápida Pues eran Mi hijo Y mi nieta Que andaban corriendo De ida y vuelta Pero miren Que Dios los hace Y ellos se juntan De verdad Se los juro Que no lo puedo creer Que una rata Que una rata Que sí Que guácala Que no sé qué Y yo la verdad Ni les hago caso O sea No les contesto Pero le digo A mi viejo La verdad Como cae mal La gente Porque Están asegurando Como que si De veras Y luego La otra cosa Que decían Que Ay Dios Espérense De mi está quemando Mi tabla Le dejé prendida La estufa Mi tabla Vieja Que no No la quería Tirar Miren No, no estaba Prendida la estufa Pero estaba caliente Este La otra cosa Que estaban diciendo Que mi pan Estaba bien seco Está bien seco Está bien seco Pero lo que ellos No saben Es que yo El pan Lo horneo Una noche Antes Y le pongo Las tres leches Entonces Pues no se ve Escurriendo De leche El mero día Porque ya Toda la leche Está compactada Ya solamente Se ve Cuando ya está Está partiendo El pastel Ahí ya se mira La lechita Incluso ahorita Me acaban de pedir Un pastel Y me dijeron Pero que no vaya Tan mojado Pero ya saben Que nunca falta Dice Aún echándole leche Dice La vez pasara Realizo un pastel Pero requiere mucha leche Y el pan Me sale seco Pero ¿Cuánta leche Le estás poniendo? Porque esta leche Debe de alcanzar Bien, bien Para esos dos panes ¿Cuánta es la leche Que le estás agregando? Porque si Tiene que ser Como 24 onzas O un poquito más Pero Mucho más que eso No porque la verdad Si se escurre la leche Ah, ya no se quiere Quitar esto Bueno, pues ya Ni modo Ya lo voy a dejar así Le quiero levantar esta Pero no puedo Es que ya se pegó Y así se lo voy a dejar Ahora sí Vamos a ponerle Las tres leches Y miren A mí Me gustan Estas jarritas Porque miren Con el piquito Podemos ponerle Primero me gustan La parte de medio Para que se vaya Al centro ¿Verdad? Y después La voy poniendo En las orillas Entonces Siempre me preguntan ¿Pero por qué usas Bolsa? Que la contaminación Pero chicas A mí la bolsa Me gusta Porque aquí Se absorbe Toda la leche Se compasta No se huele Al refrigerador O sea Por muchas cosas Vamos a ponerle En el otro pan Miren que rápido Absorbió Mández descalzo Dito Por eso te ven Las piernas Van a ver Que este va a quedar Al puro pelo No le va a faltar Ni le va a sobrar leche Ya lo puedo ver Miren es que Cómo absorbe Dice Es el cuchillo Ya sé Según ese cuchillo Este Que de los chinos Que no sé Qué 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 Pero no No Pero miren De todos modos Se absorbió bien La leche Miren Aunque tiene La costrita Miren Cómo se va Lo voy a poner Toda ¿Cómo se prepara La mezcla De tres leches Mari Aquí lo hicimos Ahorita Pero se va a quedar El video Le puse Una evaporada Le puse crema Para batir Le puse un poquito De leche de galón Y leche condensada Al gusto Ya si ustedes Le quieren poner Algún saborizante Como vainilla O este De almendras Pues ya es al gusto De cada una Ahora sí Quedaron listos Mis panes Los cierro Ya no están calientes Chicas Ya están tibiecitos Casi fríos Vamos a refrigerar Y ya lo último Que voy a hacer Es esperarme Que esté el plan Y el plan No dejo Aquí a temperatura Ambiente Y si ustedes Se quieren conectar Mañana Primeramente Dios 10 de la mañana A la Texas Vamos a estar Decorando Este pastel Ahorita lo voy a llevar Y voy a recoger Todo este desastre Miren ¿Quién va a creer? ¿Quién va a creer? Oh sí cierto La harina Vamos Aquí acabo de comprar Una ahorita Dice Realicé un pastel De 8 pulgadas Y realicé La misma cantidad Que hice ahorita Y aún así Salió seco En algunas partes No sé si porque Realicé el pan No Mira Es que el pan esponja Con una batidora manual Déjenles enseño Mi batidora Cierren los ojos ¿Dónde está? Oh aquí está Está bien viejita Mi batidora manual Pero miren Esta es la que uso Está bien barata Allí en Walmart Está bien viejita Y con esta Yo he hecho Pan esponja En pleno En vivo chicas En vivo Se los he hecho Para que vean Que si funciona Con la batidora manual Así es que Mañana si tengo Una oportunidad Les voy a hacer Un panecito De chocolate De 3 leches Solamente De 2 moldes De 6 pulgadas Uno chiquito Porque no quiero tanto Y luego voy a hacer Un video Para que mi viejo Lo decore A ver si ya prendió Ok Pero para que vean Que si se puede Usar esta Y a la misma vez Les voy a enseñar A hacer el de chocolate Que alguien más Aquí quería Que yo le hiciera De chocolate Dice Yo igual Hecho con la batidora Manual Y el mío Se le salía La leche A lo mejor O para Depende De que tamaño Lucecita Porque para 8 pulgadas Solamente Unas 24 A 26 onzas De 3 leches Si tu me vas a decir Que es que no se Cuantas onzas En tazas Yo tampoco Pero para eso Esta la Pesa Miren Mililitros Gramos Libras Y onzas Ahí esta Cuando te digo 24 26 onzas Aquí lo vas a pesar En onzas Y esa es la cantidad Que vas a poner Dividida en los 2 moldes Ok Dice A uno de 10 Yo le pongo De 30 A 32 onzas Y ahí Siempre guardo Poquita leche Y al otro día Depende Si veo que le falta Cuando estoy armando Pues le pongo más Pero si no Pues con eso Tengo Pero siempre Hace rato Le subí un video Porque yo A mi si me gustaría Que tuvieran Una vasculita De estas Tazas medidoras De repostería Cucharitas De repostería Porque pues Si es muy importante En esto De la repostería Chicas Dice Cuando tendré El curso De los pasteles Tenemos muchísimos Cursos disponibles Muchísimos Chicas Déjenme les enseño Este fue el que hicimos El día de hoy Pero ya está disponible Por solamente 18 dólares Nosotros barato Como la carne De gato Lo que pasa Que más vale Poquito Chicas Y tener Muchas chicas A cobrar mucho Y no tener Clientela Miren Estos son los cursos Que tengo en línea Pastel de mango Lunchbox cake Pastel de zanahoria Strawberry love cake Pastel de mensajes Sorpresa El que se puso De moda Pastel unicornio De dos pisos Que nunca pasa De moda Tiramisu También hicimos Ahí un keto Un chocomus Cherry cake También hicimos Un blueberry Que estuvo Super delicioso Pastelería básica Donde hicimos Un pastel de tres leches Diferente receta Y aquí hicimos Unas deliciosas galletas Y unos muffin De blueberry Tenemos de panadería El de rosca Aquí donde hicimos Tres diferentes panes Conchas Roles Empanadas Y que más hicimos Unas galletas Creo Tipo roles Tenemos este de panadería Que hicimos pan Con chilito jalapeño Hicimos pan Para hamburguesa Donas Tenemos este de panqués Pizza Tenemos el de roles En tendencia Pastel de tres leches Para negocio Pasteles en domo Estos tres se los recomiendo Mucho chicas Porque son para las personas Que apenas se andan atreviendo Este es de pan esponja Pero son tres pasteles Diferentes Tres medidas Tres sabores Tres rellenos Y este es cuatro Diferentes sabores Cuatro rellenos Son diferentes a los cursos Este lleva cuatro Este tres Y este pastel de boda Es de harina modificada Y ahí pues aprendemos Como montar Y todo eso Tenemos el vanidoso El kitkat El napolitano El de letra Siempre en todos los cursos Yo les ofrezco Más de una cosa No solamente Hacemos una cosa Como en el de letra Hicimos galletería Macarrones Y el pastel de letra Como configurar la impresora Para comestibles También lo tenemos Tenemos todo lo de mesa de postres Miren mesa de postres Uno Dos Para negocio Rentables Para emprender Golosos Gelapaleta Chocoflan Cheesecake Y bueno pues Esos son los cursos Que tenemos chicas Tenemos muchos cursos Disponibles Así es que Pues a la que guste Y mande Ya saben que Con mucho gusto Dice Aún puede ingresar Claro que si chicas Todos los cursos Están totalmente disponibles Para la que quiera Pues ahí están Con mucho gusto Chicas Bueno Las quiero mucho Que yo los bendiga Mañana a las 10 de la mañana A hora Texas Vamos a estar decorando Este pastel Beso de ángel Ahorita lo vamos a llevar Al refrigerador Y pues nada Ya sudé Miren Es que está haciendo Mucho calor Dice Yo ayer hice uno De usted Y me encantó Gracias reinita Muchas gracias Gracias a todas Hay mi panza Miren No es que está engordando Es que las pulusa Las compré muy chiquitas Dice Gracias mañana Mando mensaje Claro que si Murillos Con mucho gusto Roxanita El de las galletas Cuesta solamente 18 dólares Chicas 18 dolaritos Este curso Aún puedo ingresar El curso para principiantes Claro que si chicas También recuerden Que tenemos el curso De Cricut Muy importante Que no se les olvide Vamos para allá Cielos los ojos Este es el cuarto De trabajo Miren nomás Estoy peor que un ejecutivo Aquí está mi taller Cricut Chicas En donde Hicimos el curso Que está totalmente disponible Donde van a poder Poder hacer Sus cake toppers Ayer les estuve enseñando Cuáles son los que Lo que hicimos En este curso Aquí les enseño Cómo acortar Cómo hacer sus fotos Sus cake toppers Y ya me voy Porque aquí no hay internet Mejor me lo llevo Aquí se nos va el internet Miren esto Les enseño En el curso de Cricut Cuesta solamente 25 dólares Y está total Ya chicas Es que el internet Se va allá Miren esto Eso es lo que aprendimos A hacer en este curso Es un curso básico Pero miren Que bonitas cosas También les enseñé A hacer letras Para que ustedes Puedan poner Su happy birthday Mariposas Flores Siento que trato De hacerlo más completo Los cursos Claro que a veces Nos va a fallar algo Pero si se puede Si se puede Se puede pagar En pesos mexicanos Claro que si Noemi Mine Claro que si Con mucho gusto En pesos mexicanos Solamente tienes Que bajar la aplicación Paypal Y una vez Que la bajas Ahí te va a decir Cuanto es En pesos mexicanos Mira es que a veces Me preguntan Que cuanto es En Paypal En México En pesos Pero les digo Que yo no No se Pero miren Es esta aplicación Paypal Y ahí pueden Hacer sus pagos Dice Una pregunta Para escribir Un nombre En el pastel Con que se puede Escribir Pues yo lo hago Con Cricut Chicas Porque yo no Tengo buena Buena letra Soy malísima Para escribir Malísima Chicas Yo he intentado Hacerlo así Pero no puedo Entonces para mi Es mejor hacerlo Con Cricut Y así es como Dejo las letras Miren Ya que me les enseño Voy Voy Ok aquí está Miren Así es como Hago las letras Y se me hace Más fácil Porque las hago En Cricut Todo eso Lo hice En Cricut Las letras Las mariposas Las flores Y el número 15 Aquí pueden Aprender a hacer Todo eso Por solo 25 dólares Chicas Bueno Chicas Dice Loiza Saluditos Dice Gracias a ti Yo estoy haciendo Un pastelito De dos pizzas Para baby shower Ay que padre Loiza Luego nos lo comparte A saber que tal Es porque me gusta Me gusta mucho Ver su trabajo Bueno chicas Las quiero mucho Que Dios las bendiga Nos vemos mañana En la decoración De este pastel Que va a ser De Spiderman O Spiderman O Spiderman Cuídense mucho Y que pasen buenas noches Saluditos chicas Aquí les voy a dejar Los ingredientes De lo que hicimos El día de hoy Nos vemos en otro video Bye 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 bye